Bueno, y si bien hay signos prometedores de llegar a un acuerdo, no así existen signos de que se frenen un poco los ataques por parte del ejército israelí. Nos vamos a ir a la región de Cisjordania, esta región ocupada por el ejército de Israel, porque se ha llevado adelante un nuevo ataque en Jenin. Esto ha preocupado a la Unión Europea, por supuesto, que ha manifestado, bueno, el alerta que mantienen frente a este nuevo ataque. Ya son 10 muertos los confirmados al momento y hay una enorme cantidad de heridos. Fíjense ustedes las imágenes, edificios dañados y un funeral de palestinos muertos durante este nuevo ataque israelí en Jenin, en la volátil ciudad de Jenin, en la Cisjordania ocupada. Bueno, las tropas israelíes llevaron a cabo una incursión nocturna que comenzó a última hora de este martes y dejó un rastro de casas dañadas. Ahí vemos calles destrozadas y también coches quemados en la ciudad aún visible. Aún visible hoy, miércoles. Bueno, un militante identificado como Arifa Al-Kadoumi, del brazo armado de la facción Fatah, fue asesinado. Un gran número de familiares y amigos asistieron a su funeral este miércoles. Su padre, Arifa Ali, dijo que había estado escondido en el campo de refugiados densamente poblado de Jenin durante los últimos cuatro meses. Tenemos que decir que la violencia en Cisjordania ha aumentado durante más de un año y esto es, bueno, justamente debido a las incursiones militares israelíes y los ataques de los colones, de los colones casi a diario. Ataques de la mayor envergadura registrada en años en Cisjordania, esta región ocupada que, bueno, vuelve a sufrir los ataques por parte de Israel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!